Ya me acompaña mi primera invitada, es la Máster en Ciencias, Raquel Piñan Túnez, quien es la metodóloga que atiende la secundaria básica en Educación General de Grama. Bienvenida, profesora, gracias por venir. Y sabemos que nos trae un tema bastante interesante, sobre todo para los que fuimos monitores en algún momento en nuestra etapa estudiantil, ahora los que están actualmente, saber cómo se pueden enriquecer con estos encuentros que usted nos trae para los detalles. Buenas tardes, Alay, y agradecer, como siempre, el espacio que nos permite informar tanto a los educandos como a los padres, a las familias de gran mes. Bien, en el caso de la educación secundaria básica, en el mes de octubre se estará desarrollando un evento de monitores a nivel provincial. Este es un evento que fortalece las acciones para el desarrollo de la continuidad de estudio de los egresados de noveno grado. No quiere esto decir que solo van a participar los educandos de noveno, no. No, van a participar los educandos de todos los grados de la educación secundaria básica. Qué bien. Entonces, el objetivo principal es el tema de la formación vocacional y la continuidad. Para una vez que se termine el noveno grado, pues puedan entonces continuar en la enseñanza técnica media y técnica. Exacto. El objetivo esencial es desarrollar una presentación de la clase, de cada una de nuestras disciplinas y asignaturas. Es algo que se está rescatando en este curso escolar, un tanto que un poco las mismas situaciones que hemos transitado no nos habían permitido desarrollar un evento de manera provincial, concentrado, pero bueno, lo vamos a estar haciendo al unísono en todos los territorios de nuestra provincia. Y sí, es un evento muy importante donde la familia también puede colaborar con el educando, en la confección de los medios de enseñanza que se pueden estar mostrando en cada una de las actividades que se van a realizar y que fortalece sobre todo la continuidad de estudio a la formación pedagógica. Es la manera esencial y su objetivo. Que tenemos dos escuelas pedagógicas de referencia nacional. La de Manzanillo, según tengo entendido, es la número uno en Cuba y la de Bayamo, pues también está entre las primeras. Exacto. Contamos en nuestra provincia con dos instituciones educativas de formación pedagógica donde abarcan cada, en estos momentos se están estudiando allí, dos especialidades. Sí. Distintamente en cada uno de los dos territorios donde se encuentran. Entre ellas esta primera infancia, educación especial, maestro de inglés para la primaria, las especialidades de secundaria básica que abarcan matemática, física, química, biología y las especialidades de enseñanza artística, de formación pedagógica que no están directamente vinculadas a estas instituciones sino que se encuentran en la Escuela Técnica General Milanesa. Así es. Pero que también tributan a la formación pedagógica. Quisiera entonces que nos recordara entonces cuáles serán las subsedes o las sedes y subsedes y los días y horarios en que va a sesionar este encuentro. Este encuentro se estará realizando del 14 al 18 de octubre en todos los territorios de la provincia y bueno, nosotros estaríamos vinculados en el territorio Bayamo y indistintamente estaremos llegando a algunos municipios de la provincia. Por tanto, es un evento que estamos convocando hoy a todos los educandos que son monitores de nuestras asignaturas y a la familia a que se comiencen a preparar para participar y ser ganadores. Así es. Bueno, es que desde ya son ganadores porque cuando usted es monitor de una asignatura pues usted se obliga a prepararse y usted debe ser líder dentro de su grupo o dentro de su año académico dentro de matemática, física o cualquiera que sea la disciplina que está impartiéndose porque es como una especie de un alumno ayudante en este nivel educativo. Exacto. El mensaje entonces para la familia sería que también contribuyeran a motivar a estos muchachos. Exacto. Motivarlos y ayudarlos en la construcción de los medios de enseñanza en la búsqueda de materiales audiovisuales que ellos podían estar proyectando en cada una de sus exposiciones. Que eso ya le va a servir de preámbulo porque en la escuela pedagógica justamente en las culminaciones de estudio pues llevan todo este tipo de medios para graduarse. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Raquel por su presencia. Esperamos que sea exitoso este encuentro provincial de monitores de secundaria básica para así seguir haciendo la educación mejor cada día. Vamos a una pausa, luego estaremos conociendo la cartelera con Janir Flores. ¡Gracias!